En la bruna de la vida, yo lucho contra corriente, me doy golpeando la frente, con todo lo que me persigna, ya se acabaron las armas, dice la banda de ETA, ya saben que esos cabrones, se guardarán la copeta, yo me acuerdo de una niña, siempre esperando a su padre, en el umbral de la puerta, sin saber que no volvía, porque su padre le ha sido otra víctima neta. Maldita sea tu política, con el arma en la mano, renuncia a ti a vivir como un ser humano, vete a quemarte en el infierno, por tu pecado. ETA, la banda de ETA, me da tanto acto que no he deje pronunciar, al que me muerdo, al que me muerdo, la lengua. Son tantos años de atentado y asesinado, y el terrorismo que llevaba a tu bandera, que el pan y língo conocía de otra manera, por eso quiero que todo esto vuelva contra ti, que a cada perro siempre le llega a Susan Martín, no te merezco que te haga un paso doble, no te merezco que te canse un final, por eso aquí termina el trepazo doble asesino.